Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo muy emocionado por estar nuevamente con ustedes aquí en una emisión más de este Su Espacio Comunidad. Me da mucho gusto y también saludar a Lu Arce. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida. Hola, Yoshi. También muy bien y contenta, como tú lo mencionas, de estar en una emisión más con ustedes. Y, por supuesto, abiertas las redes sociales para que nos escriban. Si están viendo a través de la transmisión, a través de Facebook, por aquí déjenos un mensaje. Queremos saber qué opinan de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Porque recordarles que esto también está en el canal de Morelos. Entonces, a través de las señales de él y de Merrite. Entonces, si están por ahí, súmense también acá en las redes sociales. Déjenos sus comentarios porque ya lo decía Lu. Estamos abiertos a sus sugerencias o alguna opinión. Así es, porque de esto se trata el espacio de dialogar. Y qué mejor que también ustedes nos compartan ese sentir y ese pensar que tienen. Y hoy está muy bueno porque tenemos bastantes temas que tocar. Porque ya comienza el año ahora sí con todo. Todos los festivales ya están en puerta. Festivales de música, de cine, de literatura. Montones por todas partes de la República. Así es, ya lo estás mencionando. Pues no estamos casi borbandeados de música, pero qué mejor, ¿no? Eso está muy padre. Y desde la emisión pasada ya les estamos platicando un poco sobre el festival Este Carnaval de Vaidorá. Les hemos estado diciendo que estén pendientes porque tenemos pases. Tenemos accesos para que se puedan ir con nosotros. Así que, ¿cuál es el siguiente paso? Perdientes a través de los turnos en vivo a partir de la próxima semana porque, como bien lo dices, ya falta nada. Ya estamos a nada. El próximo viernes estaremos empezando a disfrutar de este carnaval allá en Las Estacas, aquí en el estado de Morelos. Y tenemos dos cortesillas porque queremos que nos acompañen. Ya comenzó la dinámica desde hace un par de semanas, siguiendo una serie de tapas. De tapas y la terminamos la próxima semana, así que pendientes a través de los turnos en vivo. Que, bueno, ustedes tienen prácticamente el privilegio, por así decirlo, de escuchar esta noticia, pero estén pendientes de esos turnos en vivo, que en lo particular es de Lu Arce y de Hugo Tenorio. Recordarles que se estrenaron también nuevos horarios, entonces ellos están estrenando nuevos horarios 4 a 5 y de 5 a 6. Así es, sí, así es, de lunes a viernes a través de la radio de Morelos. Por ahí estaremos compartiendo información. Tenemos además muchas entrevistas la próxima semana, así que, pues, yo les recomiendo que siga el 102.9. Porque ya aparte se empieza a sentir calorcito. Sí, ya vamos calentando motores para que nos vayamos a ese carnaval a disfrutar y ustedes también con nosotros. A ese lugar paradisíaco. Y, pues, bueno, a otro tema también que, por supuesto, que nos compete es el cine, Lu, y es algo que te encanta, el séptimo arte. Sí, y como lo decía, ya una serie de acontecimientos que se están dando en toda la República y tal es el caso de la gira de documentales ambulante, que ya tiene una trayectoria importante en el país y que arranca este próximo 21 de febrero. Hasta el 16 de mayo tendremos la oportunidad de tener esta gira en la República. Hay estados seleccionados que, bueno, tienden un diálogo con esta organización civil y, pues, bueno, podrán estar disfrutando las películas. Acá en Morelos llega una pequeña sección, pero quizá hasta noviembre a través de la red de Cine Clubes. Ya les estaremos contando de qué se trata esa sección, pero bueno, un festival de documentales que ha puesto en la plática, en el diálogo de la ciudadanía, una forma de recibir los contenidos audiovisuales, ¿no? Porque de pronto, quizá el cine de arte es un poco complejo de ver y el documental creo que un poquito más, porque no estamos acostumbrados o nuestro ojo no está acostumbrado a percibir el cine documental y se los juro que no es nada aburrido, nada. A mí en lo particular me encanta porque es conocer historias de vida o alguna otra parte del lugar de esta tierra, de este globo terráqueo, y esa parte me gusta, o sea, entender y conocer esas perspectivas, ¿no? Desde también la mirada de que nos cuenta el documentalista. Así es, porque esa es una perspectiva muy subjetiva, pero que nosotros a través de la información que nos comparten podríamos ir investigando más y crear nuestro propio criterio. Pues seguiremos pendientes, entonces, dentro de esa misma sinergia que se generan los eventos, también hay aquí en Morelos una feria de libro que se está organizando, que es la onceava Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, por supuesto, aquí en Morelos. Así es, una serie de actividades que tienen que ver con la literatura, por supuesto, acercar el libro, el libro como objeto, pero también esta actividad de leer, que nos da muchas herramientas de vida, ¿no? De comprensión, conocimiento y nos acercan hacia otros imaginarios. Entonces, bueno, ya se celebra la número once aquí en Morelos. Y además, lo padre es que no va a suceder solamente en Cuernavaca, sino también va a tener sede en Jojutla y en Tepoztlán. Una oportunidad brillante, me parece. Aparte, es rescatable y de también traerlo a la mesa, que hayan seleccionado Jojutla, un lugar que, por supuesto, sabemos el acontecer que ahí estuvo y que sucedió. Y pues, bueno, qué importante hacerlo también a través de la lectura, hacer este rescate de nuestros lugares. Y qué mejor que con la lectura, el fomento a la lectura. Así es, así que del 14 al 18 de marzo preparen la agenda para que vayan con toda la familia, porque es para todas y para todos. Yo he tenido la oportunidad de llevar a mis sobrinos y de verdad que la pasan muy bien, porque hay talleres, hay charlas, hay presentaciones de libros, tanto para las infancias como para las juventudes. Entonces, no hay pretextos. Es un evento totalmente familiar. Sí, ya lo mencionas. Fomentar un poquito la lectura a nuestros chicos, a nuestros pequeños. Y qué mejor con estos eventos, ¿no? Así es. Así que, bueno, pendientes de todos los participantes de esta emisión. Y qué bueno que empezamos también con esta práctica y estamos muy puestos en la cuestión de fomentar la lectura. Muy reciente, Lu, nos invitaron pues al estudio creativo de Pablo Peña, que además tuvimos la sorpresa también de estar con la escritora de Muriel. Así es, con Amaya Giner, que también estuvo compartiendo ahí un poco del proceso para la creación de este libro que mencionas, que recientemente ha estado presentando y cómo se dio también el acompañamiento con la imagen, ¿no? O la ilustración que hace Pablo Peña como artista visual. Y nos fuimos del laboratorio radial para preguntarles, para que nos hablaran un poco de sus gustos. Porque si algo mencionamos en esa charla es que los gustos construyen finalmente pues nuestras actividades, ¿no? O nuestras formas de crear de esos alimentos. Estuvimos platicando de forma muy amena sobre qué consumen, qué pelis ven, qué música escuchan, cómo es que se crearon esos personajes y cómo dialoga en este caso la ilustración, la imagen con el texto. Así es, Lu. Entonces nosotros los vamos a dejar aquí con esta entrevista que tuvimos esta charla con ellos. Y pues prácticamente síganle los pasos. Así es, no los dejen de seguir. Pronto los compartimos ahí en los siguientes bloques las redes sociales de estos chicos y un poco del trabajo que han hecho a lo largo de su trayectoria para que los busquen, los conozcan y por supuesto pues compartan el talento morelense. Vamos a ir al corte, pero enseguida entramos con la entrevista. Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos aquí en comunidad en el bloque 2 y como les teníamos preparado esta sorpresa, ¿verdad, Lu? Así es, ya salimos del Laboratorio Radial una vez más para tener un encuentro más cercano con los artistas que esta tarde noche nos están acompañando. Así que vamos a tener todos los detalles de esta producción. Pero antes de eso, que nos cuenten un poquito de sus vidas y agradecemos por supuesto a Pablo y a Maya que nos están recibiendo en este espacio. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, pues muy bien. Contentos de que vienen a visitarnos, ansiosos y nerviosos. Muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien también. Contenta. Y bueno, para iniciar esta charla, cuéntanos quién es Pablo, a qué se dedica, cuál es su fuente de inspiración. Ok. Pues yo, de formación, soy diseñador. Disciplina que ya no practico. Me dedico totalmente a la ilustración y al arte visual. También muchos años me dediqué a la música. Tuve algunas bandas por ahí y me ayudaron a desarrollar ideas y tener vivencias, que de vivencias es de lo que se nutre nuestro trabajo. Me gustan mucho los cómics, las historias, las novelas gráficas. Me gusta también leer mucho. Me gusta mucho la ficción, la narrativa. Y del cine, pues también veo mucho cine. De repente mucha basura. Pero pues hay que escarbarle para encontrar joyitas. Y pues lo que a todos, ¿no? Comer, beber, salir, viajar y así, ¿no? Disfrutar, ¿no? Por supuesto. Sí, justo hablábamos antes de comenzar el programa que todos esos consumos de alguna forma se ven en lo que construimos a partir del arte, ¿no? Y yo sé que consumes mucho cine, ¿no? ¿Cuántas películas ves al día? ¿Cuántos libros te lees al mes? Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa decisión, ¿no? Escarbar entre un montón de cosas. ¿Cómo has decidido qué es lo que te gusta, no? Básicamente por emociones, ¿no? Por sensaciones. Si hay algo que me produce un escalofrío o tristeza o desolación o me deja en un estado medio catatónico, es como esta pieza es la que me gusta, ¿no? Ya sea de cine o un libro o música. Así es como más o menos me rijo. De igual modo dibujo, ¿no? Voy siguiendo estos hilos de sensación para generar mis piezas, ¿no? No son tan pensadas. Aunque hago series, más o menos las series van dirigidas por esos caminos, ¿no? De la sensación que me está produciendo. Claro. Ya que tocas un poquito el tema de tus trabajos, pues debo de admitir que, bueno, yo a partir de que empecé a ver un poco sobre avistamientos, que estuvo en la regadera de Arturo, a partir de ahí como que empecé a seguir tu trabajo. Prácticamente podemos ver ahí un poco de mezcla de la técnica, de la fotografía, con la ilustración. Ya nos mencionabas que prácticamente también dependiendo cada sentimiento como que en el mood que te sientes en ese momento. Ahorita estamos viendo aquí en tu estudio, pues, algunos otros trabajos con, pues, el cuerpo humano, ¿no? ¿Juegas mucho con esta situación? Así es. Es a partir de ahí que realmente generamos muchas personas nuestro trabajo, ¿no? Este, el teatro, el cine, todo es a partir del cuerpo humano, ¿no? Como que generar, desde otro lado, es un poco complejo, se vuelve como surrealismo o abstracto, pero, bueno, yo soy más figurativo. Sí, me encanta, me encanta, no sé, lo que se genera con las formas del cuerpo, ¿no? Como experimentarlos, estirarlos o abstraerles partes, no sé, a partir de ahí generar como los miedos o las fantasías, ¿no? Sí, sin duda esas sensaciones que te muestra la imagen, ¿no? Y aquí justo en pantalla están viendo un poquito del trabajo que estamos platicando, porque obviamente nos estamos dando el gusto aquí de ver un poquito. Que además eso no es muy fácil, ¿no? Que los artistas abran sus talleres, sus espacios de trabajo, porque esto es un recinto íntimo, ¿no? Creativo, donde a veces el artista es muy, pues, no sé si egoísta, pero sí es muy cuidado con lo que está creando y es un poco complejo. Así que, pues, hay que aprovechar estas ocasiones que tenemos la oportunidad de que nos abran sus espacios y, por supuesto, agradecidos. Amaya, cuéntanos, ¿tú quién eres? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Qué te gusta? Yo estudié literatura en el DF y pensé que me iba a quedar ahí, pero regresé por alguna u otra cosa y, pues, me dedico a leer y a escribir. Leo muchas cosas que tienen que ver con el existencialismo y cosas medio pesimistas que, no sé si más bien me ayudan o me dañan un poco más, pero, bueno, sí me ayudan para crear cosas que, pues, no sé, tal vez después me avergüenzo de escribirlas y de presentarlas al público porque jamás me imaginé que iba a estar en esta situación. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la música, el cine? ¿Hay algún artista plástico de la literatura que tú encuentres que no solo te gusta, sino que te da la oportunidad de inspirarte a través de sus piezas? Pues sí, hay un escritor que es muy importante para mí que se llama Fernando Pessoa. Es un poeta y desde que lo empecé a leer fue quien me inspiró mucho para escribir y también para guiarme y entender a otros autores a través de ese pensamiento. También Emil Ciorán es una gran influencia. Oigan, ¿y sucede algo con los artistas? Porque de pronto uno piensa, ay, todos tenemos tiempo libre, un momento para descansar de todo, pero quien se dedica al arte en realidad no hay tanto tiempo libre, ¿no? O sea, todo el tiempo estás consumiendo cosas, todo el tiempo estás creando imaginarios a partir de lo que tienes alrededor, pero, digamos, si tuvieran un domingo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en ese descanso que realmente no es descanso, no? Porque supongo que todo el tiempo están pensando en crear. Pues en mi caso, yo tengo un asunto como con la calma y con la concentración, ¿no? Entonces, tengo la suerte de hacer, de vivir como de mi hobby, ¿no? Que es como a lo que me dedico. Entonces, realmente no hay como esta separación de tiempos libres, ¿no? O sea, un domingo, de repente, pues nada más estamos, puede estar echado ahí, pero hay un momento donde te paras y dibujas algo o se te ocurrió algo o tocas algo, no sé. Siempre, siempre hay, o sea, no hay descanso para cuando se te ocurren cosas, ¿no? Claro, sí. ¿Y tú cómo te gusta trabajar en total silencio o acompañada, escuchando música? ¿Cómo prefieres hacerlo? Pues depende, normalmente escucho música, cuando escribo escucho música sin letra y tengo como una selección ahí y pues sí, como que ese proceso de escritura es un poco complicado. No puede salir a cafeterías, por ejemplo. Siempre me estoy peleando con la gente de las cafeterías porque ponen música a todo volumen o realmente es muy complicado. También leer y entonces me gusta en mi casa y trabajo, sí, pues procuro concentrarme, pero luego es un poco difícil. Bueno, pues aquí un poco de los datos de estos artistas que nos están compartiendo, quiénes son, de dónde vienen y cómo es que, pues, retratan sus historias a partir de disciplinas en específico. Regresando de estos mensajes, de este bloque que terminamos, vamos a hablar de esta pieza, de este libro que armaron entre los dos. Nos van a contar todos los detalles. Así que quedes aquí en Radial 314. Ya continuamos con ustedes. Esto fue muy breve. Lu, nos encontramos aquí en el estudio, como ya lo estábamos mencionando, con Pablo y con Amaya que nos están compartiendo todo su proceso creativo, pues, para desarrollar estas piezas. Y justo nos fuimos al corte preguntando cómo fue que inició o cómo fue tu inspiración para crear a Muriel. Pues después de estudiar literatura, sentía una obligación por llevar a cabo todo lo que había aprendido. Entonces comencé, justo me topé con un libro que se llama El malogrado de Tomás Benhart. y en el epílogo dice una frase un suicidio largo tiempo calculado, no un acto de desesperación espontáneo. Entonces, a partir de eso, dije voy a escribir una novela que se trate sobre un hombre que todo el tiempo esté narrando para que al final, pues, ocurra un suicidio. Y al final me pareció un poco cliché. Entonces se fue modificando y fueron cinco años de trabajo, pero fue mutando y es muy padre también ver cómo muta la historia. Sí, mencionar que este libro se presentó a finales del año pasado aquí en el Museo de la Ciudad. Entonces, justo platicamos también que está con el apoyo de ilustraciones tuyas, Pablo. Cuéntanos un poquito de ello. Primero, la sorpresa de leerlo fue un descubrimiento dentro como personal. Al estar leyendo y tanto darme cuenta cómo la historia me empieza a envolver, cómo me empiezo a sentir identificado con Muriel o con otros personajes, los detalles que maneja Maya, sus reflexiones son como muy acertadas, como vienen de una voz de alguien con mucha experiencia, como si fuera alguien viejo ya y que está hablando de cosas muy sabias. Me fue gustando, me fue gustando y obviamente ahí empiezo yo a generar imágenes. De repente viene la invitación del Instituto de Cultura de Cuernavaca para hacer un libro. Platicando se presenta la oportunidad de que sea la novela de Amaya. Les gusta y la verdad es que sí nos dieron muy poco tiempo para desarrollarlo porque ya iba de salida la administración y nos pusimos así en arduo trabajo. Hacer las últimas correcciones, yo a decir, ¿qué voy a hacer? Platicamos a Maya y yo sobre cómo se debe de ver a Muriel, cómo se debe de ver a Muriel, porque trabajar el rostro o el retrato de un personaje principal que está dentro de un libro es como cada quien se imagina las caras. Entonces es difícil darle un clavo así. Entonces decidimos que no fuera tan claro Muriel y que en general todos no fueran tan claros. Entonces los dibujos al final fueron como de primera intención, como muy sketchy. Este, como a ver qué arrojaba, ¿no? Sí decidimos qué escenas, sí, qué escenas, ¿no? Y ya. Bueno, yo tengo dos dudas muy grandes. La primera es que siempre sucede en esta cuestión de la creación, ¿no? Cuando decides que una pieza está totalmente terminada, ¿no? Porque las piezas nunca están terminadas para los artistas, ¿no? Entonces cuando decides desprenderte de las dos formas, tú del texto decides dejarlo ir, decir ya se acabó, y tú de las ilustraciones también, o decir ya con esto, esto es suficiente. Y como tú le dices, que ahí va otra de las preguntas, cada uno finalmente tiene su forma de interpretación y de pronto lo que pasa, creo que hay la intención, es que se lea de dos formas, ¿no? Que leas el texto y que leas las imágenes también. Porque si no te sientes cómodo con las imágenes y tú quieres crear tus propios universos o tus propias posibilidades, creo que hay esa posibilidad de quien lo lee. Claro, esa ventana siempre abierta a la subjetividad un poco, pero sí interesante cómo fue pues esta terminación, cómo decidieron, sabes que esto ya acabamos de pulirlo. Sí, como después de cinco años dijiste, ya, me desprendo de ti. Pues ya estaba un poco harta, la verdad me empezó a caer mal el protagonista. Y pues ya dije, ya hasta aquí, si no sigo y sigo, porque era, sí es inacabable. Y de hecho ahorita no pienso volverlo a leer en mucho tiempo, porque sé que otra vez empezaría y así. Entonces sí, tienes que tener mucha fuerza para, ya, ponerle punto final. En el caso de las ilustraciones, ¿cómo fue? Más que nada me regí por Amaya, que así dijo, esta está chida, esta está buena, esta buena, y ya con eso fue como para estarle dando la que sigue, la que sigue, hasta aquí, hasta aquí. Le gustó, bien, empezar a armar el libro, porque, bueno, cabe mencionar que también lo diseñé yo, ¿no? Entonces estar montando y no sé. Y bueno, que también es esa un poco o mucho la labor del artista en la actualidad, que es gestor, lleva sus medios, hace, ¿no? Toca puertas. Multifacético. Multifacético, porque así son las condiciones actuales, ¿no? Pero siempre se celebra, por supuesto, que haya un apoyo y que haya otras personas involucradas en estos procesos. Pues no les vamos a dispoilear más el libro, porque la intención es que vayan, lo consigan, así que si nos pueden decir dónde puede la gente preguntar por él, ¿dónde lo podemos conseguir? Pues estoy llevando ejemplares a Celofan, que es aquí en el centro, en Comanfort 9, o nos pueden escribir directamente a nuestros Instagrams y respondemos y ya sea que los enviemos o que nos veamos aquí y se los entreguemos. ¿Cuáles son esas cuentas de Instagram? El de Amaya es Limona Giner, bueno, Instagram.com Limona Giner con G y el mío es Pablo Morza con doble Z, todo junto. Muy bien, pues ahí está el contacto para que consigan, de verdad es una pieza que vale toda la alegría, darle una ojeada, revisarlo, detenerse, porque también eso decíamos, de pronto los relatos, las historias de vida es un ir y venir, no son historias que lleven un ritmo, sino es un constante diálogo con otros universos, entonces vale muchísimo la alegría de tenerse. Sí, claro, ahí están ya los datos también donde pueden conseguir esta obra y me parece que hay más obra también ahí en CELOFAN, ¿no? ¿Tú ya? Sí, ahí vendo reproducciones principalmente de algunas ilustraciones mías y ya, y bueno, y el libro. Muy bien. Amaya, también preguntar, ¿hay algo en puerta para este año? ¿Se está gestando algo nuevo? Pues sí, justo me quedé con ganas de, Muriel habla mucho de otro personaje que se llama Mercedes y quiero que sea como una suerte de trilogía y me falta como una visión de Mercedes porque este libro es como muy enfocado en todo, es la visión de Muriel y es súper ensimismado y así, entonces está padre también escuchar la otra versión de ella. Muchas gracias por habernos abierto las puertas aquí y haber contado esto y compartido con nuestra audiencia. ¿Algún mensaje que quieran compartir a quienes nos están viendo? Pues consuman local, apoyen a los artistas morelenses, necesitamos mucho, muchos caminos para que nuestro trabajo se mueva, entonces compartan, consuman, y lean mucho, principalmente lean mucho. Pues ahí estamos, nosotros nos despedimos, ya se nos fue el tiempo. Sí, se nos fue el tiempo, pero gustosos de leer sus comentarios, así que ahí están las redes sociales y por supuesto aquí en la transmisión que tenemos a través de la plataforma Multimedios, pero también en el canal de Morelos. Nos vemos la próxima semana, Yoshi, Pablo, Amaya, un placer que nos hayan abierto las puertas de su estudio. Gracias. ¡Suscríbete al canal!